Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like Y vean lo que encontré Si fui al tianguis y encontré Este señor calabaza Airborne Inflatable 12 feet, es de 12 pulgadas Que viene siendo 3.6 metros Está super super alto Creo yo que va a estar como que Más alto que en mi casa Y este es una marca Gaming Ya está usado Entonces bueno, espero que funcione Ustedes van a tener que ver conmigo si funciona Porque este lo compré En 30 dólares, la señora lo tenía En 40 dólares, pero le ofrecí 30 Y bueno, me dejó que lo compraron por 30 Y pues Fue super buen precio, porque eso salda en alrededor De como 200 dólares de este tamaño Así que vamos a ver si funciona Estoy super emocionada porque tenía mucho Que quería uno así grandísimo Ya ven que hice mi video de Halloween Y tengo unos pequeños Pero así grande, no tenía ninguno Y vean, vean el niño Está tan chiquito Y el monstruo enorme Entonces sí, es este Vean, así se ve Es de 12 pies Inflatable Se supone que tiene luz Entonces pues ¡Oh my God! ¡Qué emoción! Así que pues vamos afuera Y vamos a Arramarlo O bueno A ponerlo en el piso Porque es nada más A conectarlo Se supone que se debe inflar Así que vamos a ver Qué tal Estoy super, super emocionada No saben ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Eso mis hermosos Está enorme No saben Empecé a poner esto Yo creo como a las 11 de la mañana Ahorita son las 2 y media de la tarde Literal Duré como que Como 3 horas Armándolo No fue tanto armarlo Sino que Está tan grande Y tan pesado Que se caía Sí se infló Sí funcionó Y todo Lo único que Para amarrarlo Y hacer que se detuviera Sin que se cayera Fue un show Tuve que sacar la escalera Y así Entonces este Sí fue un show Hacerlo Pero vean ¡Está genial! Y voy a hacer una comparación De cuerpos Él es de 12 pulgadas Yo soy de 5 Bueno 4 o 8 Lo confieso Pero vean Vean la comparación Y así Y vean mis hermosos Así se ve de noche Se ve súper bonito Me encanta Y bueno Pues Especialmente No logro Tomarlo todo Bueno Sí lo estoy tomando todo Pero me refiero a su carita Y así Porque está demasiado grande Pero La verdad es que me gusta Muchísimo Y bueno Como les comenté Déjenme saber Si quieren que siga Haciendo videos De este tipo Voy a ver si puedo Acomodarme aquí Para que lo vean bien No No logró sacar su cara bien Está súper alto Pero bueno Mis hermosos Déjenme saber si quieren que siga Haciendo más videos De estos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye mis hermosos Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween